Esta frase que quiero compartirte es del gran Facundo Cabral. A mí me gustó mucho y sobre todo pensando en tantas personas que ahorita quisieran que la vida les devolviera, pero en forma inmediata tantas obras buenas que hacen. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo ahorita que hacen el bien sin esperar nada a cambio, pero a veces hay personas que dicen, mira tanto que amo y mira cómo me pagan. Todo lo bueno que hice y mira nada más todo lo que he obtenido. No es posible que después de esforzarme tanto sucedan este tipo de adversidades. Yo creo que de eso nadie estamos exentos. Pero Facundo Cabral escribió esta frase que me encantó. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por puro negocio. Una frase muy ad hoc para todos aquellos que de repente se desesperan porque no tienen lo que dicen merecer. Y sí es cierto, la mejor inversión, el mejor negocio es sembrar amor, es ser más paciente, es ser más prudente, es intentar de que por donde vayas siempre agregues una dosis de generosidad, de cariño, de afecto. Yo sé que a veces la gente no siempre tiene ese cariño o ese afecto para compartir, pero si hay necesidad de actuar, actúa. Te quiero recordar que una de las estrategias más infalibles para tener actitud positiva es empieza actuando y terminarás creyendo. Te recomiendo que es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. No las cosas van a estar siempre como tú deseas, pero depende de la actitud que manifiestes va a ser la respuesta que obtengas. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.